Cuando empieza el festival, en Mar del Plata se respira cine por todas partes. De pronto un mozo te pregunta por un director coreano. O el consejo del hotel te dice, qué buena, el burla de la película polaca. Una señora te para por la rambla y fascinada te dice, qué lindo el vestuario de la película mexicana. La magia del cine vive en Mar del Plata. Los esperamos.